Hola señores, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Este día acá desde la habitación de Butthel. Quiero decirles que ya me siento mucho mejor, más descansada, todo el tiempo de arreglarme. Y nos vamos a conocer Brasil. Estoy muy, muy emocionada. Porque hay lugares que yo únicamente los he visto en películas, rápido y furioso. Y estás muy lejos de casa. Esto es Brasil. Lo he visto en TikTok, en un montón de cosas. Y esta vez voy a estar ahí en una de las maravillas del mundo, en un lugar precioso. Así que, ¿qué les puedo decir? Estoy fascinada, estoy así como emocionadísima. Ayer que venía del aeropuerto, lo vi así como de lejitos y fue como de... Es sumamente imponente el Cristo Redentor, ¿no se imaginan? Iré al pan de azúcar, iré a las gradas de Salerón, iré a la iglesia. O sea, iré a un montón de lugares y decidí hacerlo con una... con guía turístico. Porque, ¿cómo decirle? Aquí en Brasil dicen que está sumamente peligroso. Voy a decir, dicen porque pues yo no sé si me entienden. O sea, no quiero hablarle mal de un país cuando realmente no sé. O sea, yo no vivo acá. Vengo de vacaciones y nada más he escuchado. Así que igual yo voy a tomar mis precauciones. Y decidí no hacerlo sola, sino en un tour. Así que, aquí está mi outfit, ¿vean? Quiero decirles que yo tenía pensado llevarme solo una carterita. Pero empecé a ver el montón de cosas que necesitaba y dije, no. Me llevo el bolsón. O sea, ya paqué ando con cosillas de así. Entonces, no, me llevo el bolsón. Y pues lo dejo en el transporte en el que vayamos. Porque no voy a llevar nada de valor. Únicamente las tarjetas, dinero y el teléfono. Así que lo que voy a hacer es llevarme una chiquita adentro. Y ya, listo. Así que, vámonos, señores. También llevo mi botella con agua. Llevo un montonazo de coxas. Así que, vean, me siento que me veo rara. Porque ando así como con mi top, mi pantalón y el mega bolsón. Pero saben, este bolsón caídito del cielo. Lo encontré en una tienda en metro. Y es de viaje. Entonces, ya sé chiquito y grande. Ahorita lo llevo chiquito. Está de todo ahí, está de todo. Es el que me traje en el vuelo. O sea, ahí está, vean. Solo le saqué la ropa y listo. Así que, bien, creo que ya me tienen que estar esperando. Ya bajé a desayunar. Me salté esa parte. Pero mi mamá me dice que ya se desperta. Son las 4 de la mañana. Y yo, pues aquí no. Así que tengo que levantarnos. Ni modo. Bueno, ella va a ser la guía turístico. Ya vinieron por mí. Creo que ese es el busito. A ver. Excepto. Vámonos. Vamos a estar bien, lo vean. Estamos pasando en otro hotel. Estamos yendo a más turistas. Vean, ese es súper bonito. Señores, hemos llegado, vean. Ahí va. Yo pensé que estaba como una montaña, pero siento que llegamos súper rápido, vean. Vamos acá. Ok. Vamos. Vean, qué bonito. Están estapentecitas aquí afuera. Bueno, nos dice ella que primero vamos acá a Pan de Azúcar y luego a Cristo Redentor. Por acá están las camisetas. Se ve divino, de verdad. Yo traje mi hombre, ustedes saben. Aquí está el que me va a tomar las fotos. Lo digo así porque la última vez empezaron a decir que a saber quién me tomaba las fotos. Y yo con mi tripode. Por acá vamos a hacer la fila. El tour ya tiene incluidas las entradas, así que creo que eso lo vamos a pasar. Sí quiero verme con el cifre. Así que ya hemos de edad y todavía nos demos nuestros tourcitos. Ya nos pusieron los brazaletes. Nos dicen de que con este código, pues, lo vamos a necesitar mucho. Aquí estamos ya a punto de entrar. Vean, esa montaña se ve gigante. Y nosotros vamos a estar hasta allá arriba. Por aquí está. Sí les recomiendo que esto lo hagan con un guía turístico porque te va contando la historia, en qué año, el por qué se llama así. Entonces, no sé, eso creo que sí me gusta mucho. Así que un millón de puntos por eso. Por ahí está para comprar los boletos y no venís con un guía. Pero pues nosotros ya está incluido por acá. Y vean, por allá están los precios. ¿Vais un poquito para frente a salvo? Gracias. Este es como un pequeño museo. Miren qué chido. Por aquí está. Creo que eso era cuando lo estaban construyendo. Por aquí te hacen una pequeña sesión de fotos de visitante. Acabamos ya subiendo. Por allá dice embarque. Bien. No, siento que esté muy lleno. Yo había escuchado que se ha llenado un montón. O no sé si por qué es de mañana. Pero pues, vean. Está vacío. Aquí volvemos a escanear. Y pasamos. Ya casi nos oímos. Vean, por allá va un grupo. Aquí estamos nosotros esperando. Vean, por allá viene. Y siento que viene directo para nosotros. Creo que... Sí, justo aquí es donde hacen la parada. A ver. Vean. Y es de dos paradas. En El Salvador yo nunca tuve la oportunidad de ir al teleférico porque pues estaba bien pequeña. Así que es la primera vez. Ah, no, no, no. Porque ya me subían en Chile. Lo había olvidado. Pero pues, entonces es la segunda. Ok, nos vamos a subir y vamos. Ya se ve por dentro, vean. La vista que tenéis de acá es súper chiva, vean. Se me acaban de tapar los oídos. Llegamos a la primera parada. Creo que aquí puedes tomarte fotos. Vean qué chivo se ve. Nos dice que ahorita nos vamos directo a Pan de Azúcar y cuando regresemos podemos tomarnos un espacio libre por acá para podernos tomar las fotos y apreciar el paisaje que es increíble, de verdad. Dicen que este es el árbol de los deseos, así que tenéis que pasar por ahí y pedir un deseo. Por eso la gente se toma su tiempo para pensar qué es lo que va a pedir. Así que bien, señores, vamos nosotros. Dicen que la fe mueve montañas, así que si lo creen se va a cumplir. ¡Ay, ya pedí mi deseo! Mi deseo sigue siendo el mismo desde que tengo uso de razón, aunque ustedes no lo crean. Es el mismo deseo que pido desde que tengo uso de razón en mis cumpleaños, en fuentes que también te cumplen deseos, en árboles que cumplen deseos. Así que ha sido siempre el mismo y gracias a Dios, hasta ahorita Dios me lo ha concedido. Así que obvio no le voy a poder decir mi deseo, pero sigue siendo el mismo de toda la vida. Y dicen por ahí que si tienes fe como un granito de mostaza, todo es posible. Entonces si crees en ese árbol y crees que ese árbol realmente te va a cumplir un deseo, pues lo va a ser. Así es esto. Yo estaba confundida, pensé que Pan de Azúcar era todo el teleférico, pero no, es la montaña. Entonces, este donde estamos se llama Morro de Urca y ahorita sí ya nos vamos directo a Pan de Azúcar. No sé si lo logran ver desde aquí, pero se ve súper grande, o sea, vean ahí al fondo. Me da un poquito de miedo, es que no se imaginan, o sea, tiembla un poco cuando va subiendo. Listo, aquí vamos a tomar el segundo. Vamos para allá. Ya estamos por acá en el segundo vagón. Vean qué hermoso. Esto parece irreal. Guau, y allá se ve el triste redentor, vean. Es lo que les dije, súper imponente. O sea, ustedes pasan por aquella calle y lo ven y es como de que guau. Vean, increíble, que se ve. Miren cuánto barquito hay ahí. Y llegamos. De este lado, que no les había mostrado, todo es mar. Bien, vamos a dar por acá un pequeño tour. Tenemos que reunirnos de nuevo acá a las 10 y 50, así que tenemos libre albedrío ahorita. Y es como, guau, no va a creer esto. Vean qué paraíso más lindo. Qué increíble. Yo sé que me parece raro, pero cuando estoy en lugares así me dan ganas de llorar. Y es que hay cosas que, no sé, que a veces en la vida crees que no las vas a lograr. Y cuando estás ahí es como de, estoy aquí. Entonces, me emociona mucho, de verdad. Quiero decirles que hay un montón de lugarcitos así donde puedes comprar algo. Puedes tomarte tu cafecito. ¡Ay, yo quería hacer esto! Esto es una flor de algodón. Lo de la flor lo haré después porque no quiero andar con esto en las manos ahorita. Así que quiero tomarme fotos. Vamos a ver cómo se ve desde aquí. Que ya está muy lleno, vean. Necesitamos un lugar donde tengamos una buena vista. Bien, señores. Ya fui a dar un pequeño recorrido por acá. Me tomé unas fotos, un video. Por cierto, aquí está mi amigo. De verdad, de las mejores compras que he hecho. Vean qué hermoso se ve. Toda esta parte de aquí es Copacabana. Por el otro lado se logra ver el Cristo Redentor. Pero de verdad, qué hermosa vista. De las mejores que he visto en toda mi vida. Y vean qué bonita se ve toda esta parte de acá. Toda esta costa. Diez de diez, en serio. Aquí les dejo un poquito de este hermoso lugar. Bien, señores. Nada más nos dieron 20 minutos. Así que, pues ya nos vamos. Quería comprar esa flor. Pero es lo que les digo. Hay cosas que no son tan buenas de andar en tours. Y es que ellos te ponen el tiempo en el que puedes estar en un lugar. Así que, ni modo. Me regresé porque dije, no, yo necesito esa flor. Pero vean. O sea, de verdad, no es mi momento para esa flor. Es como un algodón de azúcar. Pero no, no es mi momento. No podré probarlo. Voy a comprar agua porque muero de seda. Y sigue sin visitar la maquita. Así que, creo que en algún momento volveré. Tal vez regrese mañana. La verdad es que me ha gustado mucho este lugar. Aunque no he llegado ni siquiera a Cristo Redentor. Así que ya veremos. Bien, ya se nos acabó por acá. Y el ratito. Así que, vamos de nuevo. Ya regresamos. Venimos de allá. Y vean. Es que, en serio. Yo sé que lo que ustedes están viendo en la cámara no les hace justicia a verlo aquí en vivo. Qué increíble. Se ve precioso. En este lugar hay un montonazo de lugares para comprar. Ah, yo ya tengo esas sandalias, por cierto. Me encantaron. A ver, vean. Llevo ahí una para cada una. A mi mami, a mi hermana, a la Mari. Están preciosas. Vean qué divinas. Yo llevo unas, pero creo que no están aquí. Las compré ayer. Vamos a irnos derecho y vamos a ver qué encontramos. La verdad es que aquí, donde sea que veas, o sea, hay cosas súper chivas. Las pistas increíbles. Del otro lado, es que está Copacabana. Ah, sí. Desde acá se ve el aeropuerto, vean. Allá está. Vean, así ha sido la evolución de los vagones. Antes eran aquellos amarillos. Luego esto, pues. Y ahora, en el que nos subimos, que me parece súper chivo, porque después es 360, puede ver por cualquier lado. Vean, a mí era un miedo salirme en uno de esos. Pero así se ve. Solo nos vamos a despedirnos de pan de azúcar. Y pues, luego de esto, nos pago en el piso redentor. Creo que ahí es donde nos van a mostrar la foto que nos tomaron al inicio. Salí horrible en esa foto. Horrible. Así que solo la vi, dije, bueno. No, no, no. Se me hace súper buen precio. Dos por cincuenta reales, está bien. Pero, pues, no. Para salir con los ojos cerrados. No, o sea, no salir con los ojos cerrados. No. Así que bien, señores. Vamos a ver qué más nos depara en este tour tan bonito acá en Brasil. Ya estamos acá en el microbus. Ay, el airecito se ve tan rico. Salgo caliente. Cosa que no hago es maquillarme. Así que no tengo que irme preocupada porque me estoy derritiendo. O sea, lo único que saben es que uso protector solar. Ahorita estoy usando el árabe, el que no lleva color. Pero al ser un clima sumamente caliente, pues sí, tiende a quemar de todo. Así que es el que me he puesto hoy. Así que aprovechando, por acá les voy a dejar la página, ¿ok? Una identificación, pues, el pasaporte de NIL y teléfono policuático del país. Creo que acabamos de chocar. Creo que acabamos de chocar. Vean, todo lo que ahora me están pasando y hay un carro amarillo. Hola. Ay, qué raro. ¿Qué? Creo que sí, habíamos chocado con él y, pues, ahí nos va, insultando claramente. Somos un grupo de turistas insultados. Vean, les sigue diciendo cosas. Acabamos de huir de un choque. Aquí en Río tenemos cuatro equipos de fútbol más grandes. Tenemos Fluminense, Vasco da Gama, Flamengo y la mejor de todas, que es Botafogo. Totalmente impaciente. Yo siempre les he dicho que no hay una escuela para ser madre, pero ahí dice, se llama Escuela de Maternidad, es el puro. Creo que ya no se va a ver. Ay, era rosadito. Señores, vean, hay monitos. Y ese, si no estoy mal, es como un mono capuchino. Creo que sí, por el de la película de Una noche en el museo, el travieso. Guau, vean, qué linda. Llegamos donde vamos a comprar los boletos para el Cristo Redentor. Aquí nos dijeron que nos vamos a mover aquí bus, así que vamos a agarrar otro. Aquí sí está el lapu. Mi tour incluye comida, pero vean, aquí afuera también venden. Hola. Hola. Bien, vamos a seguir. Para la Carlita, que es nuestra guía turística. Y vean, no me sorprende que hayan monitos porque es que hay un montón de vegetación por todos lados. Entramos a la tienda que está aquí en Cristo Redentor. Vean, obviamente vamos a llevarnos unos recorditos de aquí. Vean qué bonito. Por acá están estos, creo que son imanes. Aquí afuerita de la tienda está esta cafetería y vean la vista de aquí. Sumamente lindo. Y aquí sí está haciendo frío. Nos dieron los tickets. Son estos de acá. Y nos dice que eso nos va a servir ahorita para poder abordar. Y el otro para poder entrar al Cristo, así que ahí está. Y ahí están los precios. Cosas que solo me pasan a mí. Había dejado el ticket, le tomé la foto a unos señores, a los señores que ya les había mencionado. Pero ahí estaba, se me había caído. Me alejé de todo el grupo. Pero bien, ya voy. Pues que listo. Un busito con el que vamos a subir al Cristo Redentor. Listo, señores, a subir gradas. A la 1 y 30 tenemos que estar de regre. Por el otro lado están los elevadores, o así leí. Pero pues yo elegí la parte difícil. Vean qué bonito. El transporte nos deja allá. Y esa es la vista que tenemos desde aquí. Esta es la primera vista del Cristo Redentor desde aquí, chicos. Señores, lo hemos logrado. Hemos llegado. Vean. Wow. Qué increíble. Wow, vean. Señores, así se ve el Cristo Redentor. Vean, se pone súper de lleno. Increíble. Vean lo impresionante que es. Increíble. Y la vista que hay. La señora es una versión mía. Vean. Ahí le está tomando fotos de la esposa. Junto con un video. Hay un montón de gente aquí. Como no, imagínese. O sea, está súper, súper lleno. Vean. Hay unos monos, vean. Ellos son de Ecuador, pero viven en Estados Unidos. Llevan 41 años juntos. Y ahí me he estado diciendo, también es una foto. Así que ahorita vamos a buscar Hola Capilla, que dicen que está por allá. Hola. Vean, esta es la capilla. Así se ve. Vean. Vean qué bonito. Vean qué bonito. Como ustedes saben, yo no soy católica, pero siempre he respetado mucho la religión. Y yo sé que para muchos eso es sumamente importante. Así que vean, está muy bonito. Súper, súper bonito. Y está justo abajo de Cristo. Bueno, señores, me despido de una de las maravillas del mundo moderno. No sé si algún día voy a regresar. Yo espero que sí. A todos los países a los que voy, yo espero regresar. En algunos he tenido la oportunidad de hacerlo. México es uno de ellos. Yo pensé que nunca iba a regresar y pues sí lo hice. Al igual que Dominicana y no me recuerdo qué otro país. Pero pues yo espero que este sea uno a los que pueda volver pronto. O tal vez no muy pronto, pero pues sí volver. Así que de verdad que es uno de los países más hermosos que he visitado en la vida. Tiene muchísima cultura, cuidan un montonazo eso. Me gusta el orden que tienen para hacer las cosas. Y la gente es súper buena onda, ¿saben? O sea, es bien hospitalaria, tranquila. Así que me gusta. Le digo adiós al Cristo Redentor. Ya tengo que regresar. Precioso, se los recomiendo. De verdad. Tienen que sí o sí en algún momento. Y si tienen la oportunidad, poder venir acá a Brasil. No se van a arrepentir. La comida es rica también. No les he hecho un videíto comiendo, pero obviamente ya las probé. Es deliciosa. Bien, ya vamos de regreso. Maravillada completamente. Por eso es una de las maravillas del mundo. Moderno, de verdad. Vamos a comer en Copacabana. Ahí vamos a almorzar. Yo siento que ya sudé, así que traje una camisa extra. Ya me la voy a cambiar porque es que no sé. Ya al tanto subir, bajar, ya me empiezo a sentir rara. Bueno, así que bien, señores, nos despedimos y continuamos con esta tour acá en Brasil. Ok, igual aquí estaban vendiendo las fotos, pero en esta no me veo tan mal. Ok, en esta sí, esta sí me la llevo. Pero la otra, la de pan de azúcar, me veía fatal. O sea, salía oro de mujer. Pero esta me gusta. Ahí está nuestro busito. Así que vámonos. No les mostré, pero aquí fue donde almorzamos. Era como un buffet todo incluido. Estaba bien. Estaba rico. Estaba rica la comida. Fue aquí. Y estamos en el centro de Copacabana. Copacabana. Aquí vamos pasando por Copacabana, vean. Se ve súper llena la playa. Y anda la gente en bicis. Súper tanqui. Señores, llegamos a la Catedral Metropolitana. Que era una historia súper chiva. Por ahí nos estaban contando que la construyeron así porque está inspirada en los mayas. Y pues que ya tiene muchísimos años. Y vean qué divino está esto. Adentro tiene un montón de azulejos de colores. Y todo lo dorado que veamos. Me juro. Así que vamos a ver. Vean, veamos. Wow, vean qué increíble se ve esto. No, estoy maravillada. Alberga un montón de gente. No me recuerdo el número, pero sí sé que es un gran número de personas. Vean. Wow. Creo que eso es de oro. Increíble. Vean. Vamos a ver un pequeño recorrido. Y a ver qué más hagamos. Se ve que es una iglesia con mucha historia. Es increíble. Vean esto. Los detalles. Increíble, de verdad. Y vean. Aquí. Creo que es la Virgen. Y por allá. Es como un carruaje, más o menos. Ah, San Sebastián. De hecho, la iglesia sí se llama, pero pues creo que todos la conocen como la iglesia metropolitana. Vean. A ver, se ve bien curioso eso que está ahí. Es como una pequeña velita. Y por acá creo que es como una reseña. Sin duda, una de las iglesias más bonitas que he visto en mi vida. Me logré tomar ahí unos fotitos. Super chiva, de verdad. Increíble. Increíble. Increíblemente bonita. Flores. Azul y roja y homenaje a Chile. Azul, verde y amarillo y homenaje a Brasil porque era apasionado por Brasil. Y el nombre, Escalera Celarón, era por su apelido invertido. El nombre de él era Jorge Morales. Morales invertido quedaba como Celarón. Y así le gustaba ese llamado. Nosotros tenemos acá en la escalera 215 escalones y más de 2,500 cerámicas de origen distintas. Porque siempre que pasaba un turista o un amigo enviaba la cerámica para Jorge Morales para poner la escalera Celarón. Y el Jorge Morales siempre hablaba que iban haciendo mantenimientos hasta el último momento de su vida. Y un día antes de morir, estaba acá haciendo los mantenimientos. Él murió en 2013. Listo señores, llegamos aquí a las escaleras de Celarón. Por ahí ya vieron un poquito de la historia. Vean, está súper lleno. Me están contando también que en el Cristo Redentor tuvimos suerte que no estuviera tan lleno. Porque normalmente pasa que no se puede ni caminar. Pero bien, vamos, terminemos de llegar. Por cierto, aquí los carros casi no entran. O sea, no sé cómo entro ahí. Se ve que hay un montón de afluencia de personas. Me vi envuelta en un problema difícil ahorita. Entre unos chilenos y unos argentinos. Por fútbol, señores. La verdad es que estaban bromeando con eso, con lo otro. Y al final, pues... Ay, quedó las fotos, se las adjunto. Vean qué bonito. Súper colorido todo. Donde sea que veas hay un detalle distinto. A ver, les muestro este lado acá. Vean. Los azulejos son súper chidos. Y todos son distintos. No, pero solo en este le llaman. Este tiene las banderas. Y todos los escalones tienen ahí pedacitos de azulejo. Mucha gente se detiene aquí a tomarse su foto. Vean. Voy a pasar aquí a la esquinita para no arruinar a un gato. ¡Mish! Hay carpiriñas. Señores, me cansé. Pero vean, Brasil 2010. Subí toda esa grada. A ver, ponenme a ver si se las logro mostrar. Vean. Ahora viene lo interesante a bajar todo en las gradas. Solo nos dieron 20 minutos, así que esto puede ser todo muy rápido. Cuesta mucho subir aquí. Necesito hacer ejercicio y tener una mejor condición física. Bueno, imagino ustedes, ya escucharon la historia. Al parecer, el señor que hizo esto vivió acá. Que Chivo dejó dejar un legado tan bonito. Y sobre todo, que ahora es cultural. De las cosas que más me gustan cuando viajo es que conozco nuevas personas, nuevas culturas, nuevas maneras de pensar. Eso me hace no ser tan cerrada en muchas cosas. Aprendo a comer cosas distintas, palabras y un montón de cosas. Así que, no sé. Sí siento que todos deberíamos de tratar y conocer un poquito más del mundo. Conocer nuevas culturas. Nuevas comidas y cosas así, ¿verdad? Que es chico. A la izquierda. Y acá son tres cuadras. Al final, a la derecha, hay la primera cuadra, donde empieza toda la organización de las escuelas. Acá, acerca de nosotros, la cuadra más grande, donde empieza el desfile oficial. Y a la izquierda, donde será el desfile de las escuelas de samba. Allá está el arco de la apoteosis. Allá es la última ubicación, donde sale toda la escuela de samba. Nosotros tenemos acá de 55 minutos hasta 1 hora y 5 para todas las escuelas pasar. Compartida en cuatro días. Y cada escuela tiene justamente de 55 hasta 1 hora y 5 para hacer todo el decorrido. Sea así con más o con menos tiempo, se van sacando los puntos. Si sacan muchos puntos, no van a quedar entre las 10 primeras ganadoras. Todas las 26 escuelas que pasan acá tienen la gana de llegar a las 10 primeras ganadoras. Y justamente porque las 10 primeras pueden pasar acá dos veces, reciben plata. Y también un espacio acá, cerca del samba para hacer los mantenimientos para el próximo carnaval. Todo eso que vieron, ahí es donde se celebra el festival de Río de Janeiro, que todo mundo escuchamos o hemos escuchado de eso. Así que duran cuatro días y escucharos, son hasta 10.000 personas por ejemplo. Así que la idea es quedar en los primeros días. ¡Qué increíble! Y el carnaval solamente se baila samba. Y hay otro que se hace en la calle, pero ese es un estilo de baile libre, no es necesario que solo sea samba. Señores, estoy en el Maracaná. ¡Qué increíble! Vean. ¡Wow! De las cosas que nunca pensé estar así enfrente, es acá. Este es el nombre oficial del estadio. Se llama Mario Fifo o algo así. Vean. Pero pues, todo mundo lo conocemos como el Maracaná. El estadio de Horacio. El recorrido de acá, del Maracaná, no vamos a entrar. Solamente lo vamos a ver por fuera. La verdad, yo ya me siento cansada. Me parecía buena idea hacer todo en un solo día. Pero la verdad es que cansa bastante. Pero siento que he aprovechado el día. Conocí un montón de lugares, un montón de cosas. Y me queda ahí el recuerdo. Por ahí alguien me puso en Instagram, cuando nos morimos lo único que nos llevamos son los recuerdos. Y efectivamente, así que hay que hacer todo para poder nutrir nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente. Aprender, disfrutar. Y pues, señores, ¿quién diría? Aquí estoy, afuera del Maracaná. Y si no estoy mal, allá por el 1950, cuando Uruguay le ganó por la extensión a Brasil. Y se dio el Maracanazo. Maracaná es el estadio Mario Filho, que está en homenaje a un periodista de fútbol. Maracaná es un apodo cariñoso de los cariocas para el estadio Mario Filho. Y Maracaná, porque acá tenía pájaros que se llamaban Maracaná. Entonces, por eso es el nombre de Maracaná, Mario Filho, que está en homenaje a un periodista de fútbol. La inauguración oficial del Maracaná ocurrió en 1950, donde ocurrió el partido de Brasil y Uruguay. Y la equipo ganadora empezó con la competición. Perdón, la equipo brasileña empezó con la competición que la equipo ganadora iba a quedar con la color del Maracaná. Y bien, la equipo ganadora fue la equipo Uruguaya. Por eso tenemos las colores azul celeste y amarilla dentro del Maracaná. Por la equipo de fútbol Uruguaya. Y esta fecha quedamos con la capacidad más grande, para 200.000 personas. 200.000 personas. Después bajamos la capacidad para 110.000 personas. Y ahora la FIFA pidió para bajar la capacidad y aumentar la seguridad. Por eso tenemos la capacidad hoy para 78.838 personas. 78.838 personas y todos sentados. La estructura que tenemos ahora es la misma estructura de 1950. Por afuera nada se cambió, por adentro ya cambió todo. Bueno, como vieron empezó a llover. El video que les dejé era de una señora que nos estaba puteando. Porque el microbus no se quitaba. Miren, yo no sé qué onda con el conductor. Pero nos caían unas puteadas. Y yo sé que eran puteadas no porque la entendía. Sino por la cara de las personas. O sea, no sé. El conductor del tour, digamos que era un tanto brusco para manejar. Y, o sea, imagínense que chocó a alguien y se fue. Se los juro que yo dije la policía va a estar adelante y nos va a bajar o no sé. Pero no pasó nada. Pero el del taxi estaba que lo puteó todo. O sea, la señora esa también. No, fue un gran relajo. Me la pasé súper bien. Me duelen muchísimo las piernas. Creo que por subir ese montonazo de gradas. Así que, señores. Nos vemos el día de mañana. Les sigo mostrando todo lo que voy a hacer. Les mando un besote. Bye, bye. Chau.